Vamos a hacer un vídeo para YouTube ahora. Ella es la Florencia. Saluda, Flor. Saluda. Saluda, Mía. Ella es mi hermana. Tenés que saludar. Y vamos a ir a los juegos. Ya, vamos. Vamos a ir a los juegos a todas partes. Vamos a balancear los juegos. Vamos llegando. Mira este lindo dibujo del gato. Ese lindo dibujo lo hicieron aquí en Tongoy. Porque aquí vivimos en Tongoy. Ahora vamos caminando al negocio a comprar helados y vamos a jugar. Bueno, de aquí se ven los juegos. Es que los juegos lo hicieron el año, no me acuerdo, pero geniales. Y me gustan. Y ahí ya están. Porque vamos a ir para allá. Primero vamos a tomar un helado. Y vamos a ir a los juegos. Puras chicas. Por después de aquí se ven los juegos. Y ahí hay unas sillitas para sentarlos. Y vamos a ir a comprar helados. Del chavo, ¿no es cierto? Para que lo alcancen mucho. Aquí está el helado. Y vamos a comprar. No, pero hay que comprar chavo. Para que lo alcancen mucho. ¿Quiere comprar seis de estos seis? Porque así no te va a alcanzar. Ya, una de las. Mía, deja eso. Mira, aquí está mi hermana. Mejor compremos seis. Los comimos dos, cada una. Pero deja ese hijo. Ya, entonces no compramos ni uno. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Deja de ir. Mira cuánto. Mira cuánto el amor que vamos. Son todos para ti, ¿ya? No, 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 no. Ya, bueno, vamos a devolver uno, pero... Toma, mía. Vamos, Flor. Querí uno. Llevo dos shirimoyas. Mía, ven. Mía. Mía, vengan. Vengan a ver el helado de la señora. Ven, Flor. Llevo dos shirimoyas. Y dos dedos. Y dos shabos. Sí, en cuatrocientos valen doscientos cada uno. Y doscientos. Seiscientos. Vamos. Vamos. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Mía, vengan a ver el helado de la señora. Gracias.